Agricultores, artesanos, empresarios, comerciantes, cerca de 3.500 emprendedores fueron beneficiados con créditos del Fondo de Promoción Económica Departamental de la Gobernación de Tarija. 63 millones de bolivianos desembolsados destinados a la producción y a la generación de empleo a través del POPER. Así, reactivamos Tarija. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija